En Egipto, con mi rap, revolucionario, baila el político, baila el cubre, baila el barrio Con la adrenalina, de sentir la crema, rompiendo cadenas, ser de un show Servido hasta volcarse, de tracemarse, larga palabras, arrojó el río Que derrota el barrio, de destacarse el enemigo, a manejarse El reto venga conmigo ¿Quién está? Vamos, baile, vamos, noche, vamos Vamos, bote, vamos, pata, vamos, noche, vamos ¿Quién está? Vamos, baile, vamos, noche, vamos Vamos, bote, vamos, pata, vamos, coche, vamos ¿Quién está? Vamos, a mí me gusta la noche pura que come De un bar nos vamos al otro siempre hay algo que beber ¡Buen 這個! Yo me río porque ninguno piensa la noche pura que come Como te quiero porque te amo No llhö, yo laime meazione No me da cuenta la noche pura que come No me siesta En ese lugar, la noche pate Con la cabeza vamos, baile, vamos, noche, vamos Vamos, monte, vamos, banda, vamos Conce, vamos, en el suelta, vamos Venga, vamos, baile, vamos, noche, vamos Vamos, monte, vamos, banda, vamos Conce, vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.